Bueno, el desorden alimenticio puede convertirse en un serio problema para la salud y es un enemigo que está acechando a la población infantil y adolescentes hispanos. Por eso nos acompaña hoy Ricardo Carrera, él es terapéutico clínico y consejero certificado del Centro para Trastornos Alimenticios Pediátricos del Children's Health. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Miguel. Me pregunto por qué es una gran amenaza. Pues estos trastornos alimenticios son muy importantes que nosotros buscamos un atratimiento por los pacientes porque los pacientes pueden dejar de su comida y pueden perder de peso demasiado y si ellos se siguen así puedes entrar con más problemas de su salud. ¿Y por qué una persona caería en un trastorno? ¿Cuáles serían las causas y cuándo sabemos que estamos en ese cuadro? Pues no hay solo una causa por los trastornos alimenticios. Varias factores emocionales, psicológicos, así como la depresión y ansiedad pueden trabajar conjunto con esta enfermedad, ¿verdad? Y encontramos pacientes que traten de manejar sus emociones con la comida, dejando de comer o ganar más control usando la comida. ¿Y esto es porque tienden a comer cuando están ejerciendo actividades, cuando están estudiando, cuando están jugando, corriendo o por qué pasa? ¿Dónde se acentúa este problema? Pues por cada paciente es un poco diferente, ¿verdad? No hay más una razón, ¿verdad? Pero miramos que los pacientes quiten el interés de hacer las cosas más divertidas, como usted está hablando. Ellos prefieren estar más aislados, ¿verdad? Y no hacer las cosas que antes a ellos sí les gustaría. Como por ejemplo, tiempo con la familia, ir a fiestas, ¿verdad? Donde hay comida. Ellos prefieren no estar ahí porque no quieren comer. Perfecto. Ahora, cuando una familia detecta, una madre, un padre detecta que su hijo pudiera estar, bueno, experimentando este problema, ¿qué debe hacer de inmediato? Primero, ellos pueden poner una cita con su doctor primario, su pediátrico, y avisarlos que hay un problemita que está pasando, ¿verdad? Y ahí ellos pueden como referir a un programa como nosotros en Children's Health, a buscar más ayuda, más especialistas que pueden tratarlos por este trastorno alimenticio. Ahora, es algo que combina no solamente la mala alimentación, sino también problemas emocionales. Pero me pregunto, ¿en qué edades se ve más esta situación? Pues, yo pienso que los dos trabajan juntos, ¿verdad? Los pacientes, como si no pueden expresar sus sentidos, sus emociones, ¿verdad? Ellos están como buscando una manera para sacarlo. Y con más terapias, con más ayuda, podemos apoyarles así. Bueno, doctor Carrera, muchas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes, padres, por su... Bueno, si saben que su hijo está viviendo algunos de estos síntomas, pues no duden en consultar a su médico. Ya lo saben, no solamente es el mal hábito de alimentación, sino también estar viviendo situaciones emocionales, cuadros de aislamiento, depresión o ansiedad. Bueno, amigos, con esto nos despedimos. Por supuesto, invitándolos a que nos acompañen mañana a las 11 y 30 de la mañana, edición digital Dallas for World. Gracias, especialista de Children's Health. Buen provecho y se cuidan.